Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal Si quieres pasar un rato menos divertido, no lo dudes más Aquí te puedes quedar, bienvenidos a Minecraft Hoy estamos con Doctopia, ¿vale? Perrotopia, o perrotopia, en fin Y vamos a echarle un vistacillo Venga, he puesto el skin este, de Bandit Mira, mira, ahí que cositas más graciosas tenemos Ok, a ver Hay perritos por aquí Ah, vale, para levantarse Que gracioso Vale, vale, ostras ¿Tú qué? Presiona el botón para cambiar tu carácter Ah, vale Humano, Ruku, Brisbane Uy, ostras, tío ¿Cuánto? Guau, guau Pomerania Uf Hay un montón, eh Vale, vale ¿Los probamos o qué? A ver Si me hace más difícil Darle al botón Un momentillo Ahí A ver El bagel bigel No lo hemos transformado, ¿no? Sí A ver Sí, sí, sí En perro Otra vez no lo hemos liado ¿Qué le hemos transformado en perro? Ahí, 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 ahí A ver, aquí Sí, sí Ahí vamos de perrito Parece que está anocheciendo, eh Está en supervivencia Ya mismo tendré hambre Y humano, tío Si no me cambio otra vez Este no le voy a dar Ahora Sí, sí, este es el que tenemos La forma humana esta Me gusta así de perrito Vale Vale, vale Ah, ostras, que estamos en las nubes y todo Madre mía Vale, tenemos horno Vale, vale Y el warbench Ok No tenemos nada El cardero Y el horno Vale Bueno, vamos a ver Ya se me ha hecho de noche, como siempre No tenemos cama Vamos a ver Estos son regalitos, tío Ostras Que me he cargado el adorno del Del arbolito ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, tío? Ay, ostras Ni idea, eh Bola de nieve Y rienda Bueno Echar un vistazo a esto Vale Vamos a ver Vamos a ver Buah Cuántos huesos Chulita de cordero Cocinada Será comidita Para nuestro perrito Imagino Y eso por ahí ¿Y esto qué será, tío? ¿Esto qué cuelga? Del árbol ¿Qué ha aquí pillado? ¿Qué? Ay, que hay más cofres Ay, que hay más cofres Bueno, bueno Esos sí son huesos, eh Un bollón de huesos Vamos a ver Ahí estamos Eh, hay un perrito Hay un perrito Atar Lo hemos atado ¿Y ahora qué? ¿Me lo llevo? Otra, tú Esto era de la bola de nieve Bola de nieve Ah, para rotar Vale Podemos rotar eso Pero yo ¿para qué quiero rotar eso? Ah, arrojar Con el dedo Esto La rienda será para el perro Le doy una chuleta O un hueso Bueno, podemos desatar también No sé ni para qué me lo quiero llevar Pero bueno ¿Mascotillo o qué? Pues se va a morir de frío aquí con el Con la nieve, ¿no? ¡Ostras, que tenemos un avión! ¡Ostras, que tenemos un avión! Espérate, voy a Voy a desatar al perrito Que si no Vale Dame un hueso que No Alimentar, este sí Mira, mira Salen corazoncitos Y la bola de nieve es para tirar Esto no Bueno Al principio tenemos que una casa Pero es que la vienita Y luego volver hasta aquí Yo no sé Madre mía Tenemos una cascada El perrito parece que me va a seguir a tal lado Buena habilidad de comer Verás tú que me caigo de aquí Bueno, bueno Pero ¿Cómo bajamos de aquí, tío? Yo no sé ni lo que es Buah, ahora se pone a nevar Madre mía Bueno, a ver si cogemos aquí más regalitos O algo, no sé O madera Se podrá coger madera Y estos son frutos, ¿no? ¿Qué tal le di? No, ahora no Traer Bueno Si podemos pillar algo de madera No sé Vamos a ver Claro Pues si se va a quedar ahí Dice que no dejamos árboles en el aire Yo no sé A ver Digo a ver si se cae el fruto o algo Pero no parece tampoco que se caiga Digo que viene la nube Bueno Un hongo aquí Y poco más Un honguito Y poco más Y no que habrá que ir bajando Para abajo o algo, ¿no? Ni idea No sé si hacerme algo mientras Antes de irnos Network bench Vamos a ver Un poquito de madera Vale Creo que ya la hemos coido toda Echa un vistazo por aquí A ver si hay algo Que no parece No sé si hay un caminillo por ahí Sí, sí, sí Este caminito va a parar ¡Ostras, cuántos perritos! ¡Ah, vale! Estos son los que están por el otro lado ¡Madre mía! ¡Cuántos guasos tenemos aquí! ¡Y chuletitas! ¡Ay, qué rica! Bueno, no nos vamos a pasar Hombre, digo yo Me imagino que la bola de nieve Será para tirarla Entre nosotros En el modo cooperativo Hemos dado dos jugadores O algo de eso O multijugador incluso Vale Ok Estos son los perritos Que tenemos por el otro lado Ok Vale, vale Bueno, bueno Por lo menos voy comprendiendo Ahora intentaremos bajar por aquí Vamos a ver ¿Estos por qué están aquí, tío? Arrojar Un montón A ver ¡Toma! Champiñón rojo ¿Puedo plantar champiñón? No creo, ¿no? Sí Pues mira, champiñón rojo ahí Que te crío Vamos a ver Warbench Tablones Yo creo que sí Que va a ser eso Si todavía no podemos Tablones Venga, vamos a ver A ver si podemos hacer ahora Palas o algo No sé Mira, palitos Que yo creo que nos pueden venir bien Más madera A ver Nieve Con la bola de nieve Y polvo de hueso Con la hueso No recuerdo tampoco Para qué era el polvo de hueso Pero bueno Los tintes a lo mejor y tal Vamos a hacer un palo más Un hacha Ahí Podemos hacer hacha Nos pide un tablón más Bueno, pues hacemos más tablones Vale Ahí Ahí Hechizo de madera Por lo menos No, estaría bien Y pico Vale, ahora hacían falta palos Bueno, me ha quedado hoy de maderita Mira la espada que me pide Ah Hacemos más tablones Y ya puedo hacer La espadita Que no sé para qué Pero bueno Y una espadita que tenemos Podríamos hacer la pala Pala arena Vale Un tablón más Ahí Puerta Podríamos hacer El barco Vale Más palos Tinte blanco Bueno Por hacer alguno Yo qué sé Venga Yo creo que por ahí puede andar la cosa A dónde va, eh Aquí puerta En verdad No sé Si teníamos el cofrecillo ese de marra O alguno de los otros A ver Que no tengamos que Este está vacío, ¿no? Sí Pues le pegamos aquí un par de porrazos Ahí Y dámelo El otro Ahí Un rollo de las nubes, a ver Pero bueno ¿Qué es eso que es, tío? Si no hay un ruido más raro Que no vea, eh Pero bueno Vamos a ver Esto no sé si servirá para algo Pico El hacha La espadita Y la pala Se llama menos A ver cómo lo hacemos Se necesita de cerdo cocina de equipo, dice Bueno Objetos Equipo también Equipo, equipo Objetos Naturaleza Y construcción Vale ¿Dónde vamos a poner? Creo que voy a quitar este de aquí, tío Ahí Y vamos a poner aquí el El cofrecillo Ahí Para soltar cosas No sé si necesitaremos algo más o qué Pero bueno Me llevo eso Bueno No queda de nevar, eh Vamos a echar mi tacillo por aquí Me imagino que Que espada no necesitaré Algo de De picar No sé Ahora veremos No sé aquí de qué se trata el juego En verdad Bueno Seguimos el caminito Miramos a ver si hay regalitos En los En los árboles Parece que no Bueno, hay más regalitos Más cofres Me refiero Y ahí Cosita graciosa A ver Esto que Antes le di Se movió, tío Ahora no sé por qué No se mueve No 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 No, no A la buena A los frutuosos Pero antes Yo para mí que se movieron, ¿vale? La mano es de arriba Bueno, ahora está lloviendo, eh El tiempo está Complicado Vamos a ver Eh ¿Esto que es nuestro perrito? Seguramente No sé si llevarlo a pasear o qué Pero bueno Siéntate Vamos a seguir el caminito este A ver si nos lleva a algún lado O lo que sea Ya miraremos Vamos a ver el caminito A ver si nos lleva Por lo que veo El mundo es bastante grande Y montaña rusa Y todo Bueno, yo me creía que me iba a llevar Para el otro lado del camino Pero no Bueno, aquí tenemos también Plantaciones, parece ¿Qué es esto? ¿Patatas? ¿Esto la pinta? Eh Patata Bueno, nos llevamos unas poquillas patatas, ¿no? Vale, tenemos aquí huerto Al lado de casa Pues muy bien Ahí Bueno, bueno, aguanta patatillas Vamos a tener Ahora me imagino que el otro dará trigo Venga Y luego me imagino que las plantitas Pues serán para los tintes También, me imagino Dámela Ahí Azulita también Me la llevo Y aquí parece que tenemos más patatas Y más trigo Vale, esto lo ponemos aquí Nada, semillitas parece Por lo que veo Eh Ahí remolacha parece Eh, no me he hecho la azada Pero bueno Bueno, bueno, bueno Cantidad de trigo Y de patatas Que vamos a tener Chavales Ahí Semillita Bueno, me encanta Que se destroza así de bien Ahí, ahí, ahí Cosita rapidita Ahí Esto es una maravilla, ¿eh? Esto ni punto de comparación Al Seven Days to Die Y la plantación esta Este me imagino que sea la patata también Tiene toda la pinta Bueno Yo voy a seguir el camino A ver Si nos lleva a algún lado O algo No tengo ni idea Esto de Doctopia Estamos aquí echándole Un vistazo Un primer contacto Y Hay un montón de cositas Vamos a ver Lo he dejado tal Como estaban Las opciones ¿Vale? Mira globos Ahí y todo Bueno, bueno Cubos de colores Imitando flores Mira aquí Cuantos tintes ¿No? Ok Vemos unos pocos ¿No? A ver Estas creo que me faltan Las margaritas Estas Parecen huevos fritos Pero bueno Y no sé Estas de aquí Las llevamos también Venga, no me quiero salir del camino Mira Las construcciones ahí Con calcita de perro Qué gracioso Bueno, voy a ver Buah De cosas que tenemos ya Patata venenosa Madre mía Ya he visto yo por ahí Algo raro Remolacha Sí, lo he visto también Vale Estupendo Y semillita Que tenemos ahí No puede venir bien Vale Tenemos aquí Para hacer tinta y tal Reza Polvo de hueso Tinta Magenta Más palos Bueno Algún tinte Podríamos hacer Tinte naranja también Bueno Lo mezclamos Tinta azul Claro Y tinte magenta ¿No? Ahí Y tinta amarilla Ahí está Bueno Yo lo hago todo Vale ¿Dónde tinte? Vale La tinte Hemos acabado ya Polvo de hueso No nos queda ¿No? Bueno Ahora sí Creo que lo sorté En la base Pero bueno Tinte rosa ¿Vale? Ok Hemos sacado ahí Otro colorcillo Parece Pues estupendo Y le voy con los bloques Vale Podemos hacer más cositas Venga Soltamos los tintes Por ahí Y el polvo de hueso Y vamos a tratar De seguir El caminito este A ver si nos lleva A algún lado O algo Mucho de menos Pues eso Algo de compañía No sé Alguien que nos diga algo De misiones O algo En principio Solo el mundo este Lo tengo en supervivencia Y todo Pero no No sé Odio Se me acaba el camino Me lo temía Ahora que No tenemos barquito Ni nada Bueno Creo que mi casa Es aquella de arriba ¿Vale? Vamos a echar mi trazo Por aquí Y si no Pues llevamos cosas Para allá Para la base Mira, mira Ahí hay cosas ¿Eh? Ostras Y ahí abajo Tío ¿Eso que es? ¿Qué es esto? ¿Hay que picar aquí O algo? ¿Qué? Que no se lo que es Chicos Otra Presión Un cristal O algo Tío Listo Son como flores Vale Son como flores Tío Bueno Pero nos ha dado Pueblo de piedra Brillante O sea que Ni tan mal Vamos a ver Vale Después quedamos Esto un poco oscuro Pero bueno Ya tenemos Ahí de Pueblo brillante Yo digo A ver si hay algún Pueblo Más perritos Algo No sé En principio No sé Qué Qué podríamos hacer Por aquí ¿Vale? Si ande no No sé si quitar Algún Cubo de esto A ver Si picando Bastante mejor ¿Pero cuando el cubo? Sí Vale Aquí picamos otra vez Vale Y hacemos aquí Una escalerilla Jeje Suena Que suena No sé Qué es Pero bueno Podríamos intentar Coger el avión A ver si llegamos A los globos A esos No sé No nos vamos Cubiendo cubitos De estos Yo qué sé Otro Otro Qué piñazo Más tonto Vamos a ver Nos podemos alimentar Con chuletita O algo Vamos a ir a poco sitio Vale Lana Es lana Guay Guay Podríamos hacernos Una cama O algo Así que Nada más Vale Vamos a intentar Comer algo Ah no Ya me ha curado Ya me ha curado O sea que no No necesitábamos comer Por lo que parece Otro piñazo Ahí hay más De esos Brillantes Pero claro A ver quién llega ahí Quién es el guapo Que A ver este Ahí que nos vaya dando Lanita Ahí Nos rompemos Uno Y luego El otro Ahí Perfecto Ahí Esa es tierra Que nos queremos Claro Lo mismo Tendremos que hacer Alguna mina O algo Imagino Pero bueno En principio Pues allá vamos El mundo parece grande A ver si Encontramos casa O algo Aquí podríamos cavar O que Esa es mi casa Podríamos intentar Porque no veo Pero claro No tengo No tengo tampoco Para hacer No podríamos probar A ver Está muy oscuro Intentaré si acaso Va a traer Algún farol O algo No sé Va a hacer antorcha Pero claro Necesitamos el carbón Esto ya mismo Se me rompe El pico Y a ver si Que va dando Para adentro Pues Da algo Pero en principio Parece que no Vale Si me va a romper Ya el pico Nos vamos No ha dado Muy buena impresión La mina Ahora ya no sé Por donde hay Pero bueno Imagino que por aquí Llegaremos a base Terminando Por si vemos algo Venga Y más florecitas De estas Tienen ahí Un material Raro ¿No? Este Bueno Se rompe Bastante fácil Parece A ver la pala Pues sí También ¿No? Y da un gongo ¿Eh? En setilla De estas Y ya no puedo Comer más A lo mejor El último No sé Ni cuál A ver Tiene alguna Flora de estas Margaritas Y ya está Y ya está Nos vamos a apagarse Y saltamos Un montón De material Que tenemos aquí Venga Si no Con la margarita Y a ver Si podemos subir Para arriba Porque yo no Tengo ni idea Madre mía Esto está Difícil de escalar ¿Eh? Como nos pongamos ahí No sé Vamos a ver No lo veo yo Claro Esto ¿Eh? Subir por aquí Está altísimo Esto No No lo veo viable Vale Ahí había más polvo brillante Pero bueno Nos da igual Polvo brillante Al principio Por aquí tampoco Puedo escalar ¿No? A ver si me hago una Escalera Madre mía Por aquí se podrá Que no sé Como haya dado Ya no puedo Y ya no puedo Por aquí sí Bueno Yo lo voy a intentar A ver Y más Más setita De esta Bueno Se rompen fácil No sé si No sé si Lo estamos cogiendo Los materiales O no Este parece Que no Vale Y ese nos cuesta Más trabajo Con la pala Vamos a intentar Seguir subiendo No sé Porque esto Tiene migas Pero bueno Yo mientras subamos Estamos ya cerquita De casa Parece ¿Vamos a intentar Por aquí? Si tenemos suerte Ostras Que pedazo de fuente Hay allí Ah vale Un de este de Una boca de riego Incendio Vale vale Guay guay Ven A ver si encontramos La Caminito a casa Ahí está el avión Y la nieve Ya tenemos aquí La casita Se ha quedado en el aire Ahí En el árbol Que hemos cortado No voy a cortar más Porque no tenemos sitio Vamos a ver Tenemos que coger Algún cofre más O algo Pero bueno Vamos a ver Es que no quiero Soltar cosas A ver si podemos Construir aquí algo Pared Pared Adoquina Puerta Lana Yo quiero la cama Vamos a ver Ya podemos hacer algo De equipo ahí Con la piedra Vale Genial Ahí hay Una camita rosa No Morada No Vamos tinte Pasa que ahora mismo No puedo Hacerla Vale Vamos a soltar algo Tenemos un montón De cosas A ver Patata Madre mía De patata Hasta patata Envenenada Vale El trigo Por ejemplo Venga Hacer una camita Venga Tenemos cama Ahora me da Los otros colores Bueno Este que ahora Ya tenemos Cofre Piedra brillante Una piedra brillante ¿O qué tío? Pide cuatro Venga Yo lo hago Esos dos jatos Esos de naturaleza Construcción Lana blanca Podríamos hacer también Fardo de heno No sé Más lana ¿Para qué queremos Tanta lana? Los tintes Bueno A ver Esto si me interesa Una espadita Una chita Y el pico Genial Un poquito de pan Ahí Este que nos pide Tío Leche Que se me va Trigo Huevo Azúcar Y leche Vale Bueno Pues ya lo sabemos El barquito Estaría bien Para navegar Por ahí Por el agua Yo creo que ya Vale De momento Parece que no podemos Hacer nada Más nada interesante Así que Bueno Alfombra Ya está Vale Para aquí Para la base Pero en principio Poco más Bueno Está por aquí El trigo Semillas Tenemos aquí un montón También Semillas de remolacha Ahí Tenemos A ver Soltad estas también Primero Pero bueno Ponemos así Ya está Espada por espada El fardo de heno Lo saltaremos también Por aquí mismo En lo del trigo El pan Champiñones Que lo plantaremos también Me imagino Vamos esto por aquí Así Estas tintas Polvo también Y el tinte naranja También Pico por pico No hemos quedado Sin palo Pero bueno Y hacha por hacha Ahí Necesitaríamos Otra pala Y tal No sé si con la piedra O con la andesita Hemos quedado Solo con uno De andesita Y a do quinto Tenemos once Ahí Bueno Voy a ir construyendo cositas Intentaré Plantar los champiñones No sé A ver si podemos Ahí ¿Y dónde ponemos la camita? ¿Es la de la nieve? No, no Un poquito aquí más No Este champiñón Este no Al menos he visto Que se puede colocar ahí Ahí Otra versión De ese Vale Eso podemos dormir Por la noche Bueno Tenemos ahí la camita De este brillante Lo podemos poner por aquí No hay bastante luz Aquí desde luego Aunque como me lleve Los Los de estos Venga Ahí sí A ver si me los puedo llevar En principio parece que no Pues sí Sí me los puedo llevar Para mí nada puede estar bien ¿Qué ha pasado, tío? No iba bien el de ese, ¿no? Se ha ido el champiñón Ahora habrá que plantar Se lo podemos dejar Aunque arriba hay también Farolillos Pero bueno Aquí los libros Podemos extraer o algo ¿Qué? Otra cosa Me del libro o algo Vale Ahí las columnas Genial Aquí lo que no tenemos es Uy, ya de esas Todavía no hemos encontrado No sé si meterle Algún tablón Que no lo sé No Tendrá que ser con madera De la otra Digo yo A ver Intentas poner el pico No, no Digo como de madera A ver si A ver si arde Pero no Bueno, ya buscaremos cositas Ahí para Para arderse Claro, en la nieve Pues Complicado Que crezca algo Los perritos Habrá que ponerle aquí Más comiditas O algo Porque no vean, ¿no? El cofre que es Lo mismo me lo llevo también Esto puede ser para ¡Ostras! ¡Qué hambre tengo! No Un momento Ahí Vale Por fin me dio el hambre Y estos Me imagino Los podremos llevar A pasear La rienda Sí, sí Los podemos llevar Igual que este Me voy a llevar también El hache de madera ¿No? Ahí Y ahí Ok Bueno Vamos a dar una vuelta Ahora que es de día Vamos a dar una vuelta Y en el aeroplano Vamos No sé si poner Los otros Por aquí A ver Cofre Por los libros Mimas Vale ¿Dónde lo vamos a poner? No nos estorbe mucho Aquí al lado de los libros Puede estar bien, ¿no? Uno por aquí Y otro por aquí Ahora ya Ahí seleccionaremos Comidas Y ya Vale Voy a saltar los champiñones Y voy a saltar los libros De momento Y esto de aquí Que llevo Para afuera ¡Fuera! El pico también Esto de madera Que ya no lo queremos Ok Lo mismo Me hago unos palos más Ahí Y poco más Ok Vamos a grabar otra vez En por si caso Que es de día Pero bueno Hacemos El punto de regeneración Y vamos a echar un vistazo Ahí con el avioneta Hay un rollo Será en la nube Sí En la nube Como estamos aquí En lo alto A ver esto Drive A ver Ahí vamos Que Sonazo Y no es muy raro A ver Ahí está No veo nada ¡Eh! Que nos caemos La vista está Regulinchi ¿Vale? Vamos a tirar Para arriba Vamos ahí Y La montaña rusa Lo mismo que Una boneta aquí O algo Esto lo podríamos ver El próximo día A ver Dónde estar aquí La entrada La Complicado ¿Vale? No me quiero estrellar Tampoco ¡Eh! ¡Uf! Que rápido hemos bajado Estará La entrada Aquí También habría que cogerlo La Esta es la araña Ahí por ahí Bueno Viaje en avioneta ¿Eh? Chavales Con dos huesos Está guay Ahí, ahí Parece Que no sé dónde estará La vagoneta He aparcado por aquí Ahí parece que está la entrada Es que no lo sé No lo sé Bueno Ahí va Dice que baja sola Baja solo el avión Si dejamos el mando solo Se va bajando ¿Vale? Yo creo que lo voy a dejar por aquí Baja, baja Ahí Vea, pues estupendo Dejamos el avioncito por aquí El mundo es inmenso Esto en compañía Esto tiene que ser la leche En compañía aquí de De algún amigo O lo que sea Esto tiene que ser la leche Creo que será ahí la entrada Pero bueno Lo mismo tenemos que hacernos la vagoneta Nosotros Aquí no parece que nadie Nos vaya a vender Ninguna vagoneta Ni esto sea la Entrada de No, no No veo yo entrada ninguna ¡Eh! Otro perro aquí Un dálmata Le podemos A ver Los huesos Ahí Domar Toma Tenemos domado Saltamos ¡Ia, ia, ia! Ahora sí, ¿eh? Y hay más perros ahí, ¿eh? Otro estupendo con esta Bueno Pues esto puede estar divertido Y el perro me lo llevo también Por el sillo, ¿no? Lo vamos a Ahí ya Lo voy a A ver Ahí hay otro Lo desato Vale Y me devuelve la correa y todo O sea que genial Vale, vale Hay más vagonetas Tantas no necesito Eh Me quedaré esta por si acaso Pero vamos Y puede estar bien, ¿no? A ver Eh Vale Eh Que nos vamos Chavales, que nos vamos Ahí vamos Bueno, bueno, bueno Qué divertido La montaña rusa De perrotopía Ahí vamos, ahí vamos Bueno, 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 bueno Otro, otro, otro Uf Uf Madre mía Qué divertido Jejeje Ya, ya, ya No quería yo irme De aquí Sin probar esto Qué diversión, chicos Y eres grande, ¿eh? Bueno, bueno Qué curro tiene esto Hace una montaña rusa Otro, 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 otro ¿Po dónde va esto? Madre, madre Guau, guau, guau Aquí hace unos rollos Aquí de De curvas Que no vea Ahí parecía que había otro camino Y ahí había otra Vagoneta Otra, otra ¿Po dónde vamos? Por aquí, por aquí, por aquí Está bien, está bien Conseguido la Está bien Y cortito Bueno, o sea Lo suyo Toma Ja, ja, ja Pues qué guay, tío El viaje en vagoneta ¿Y cómo se quita De aquí esto? ¿Hay que pegarle con el pico O qué? Sí Sí, sí, sí Podemos dejar por aquí Ahí Pues muy bien, ¿eh? Muy bien Me llevo hasta una De esta, ¿no? No Mira que se me caía Para abajo Al menos me llevo una O dos Si son chicas Ahí Ya tenemos dos antorchitas Y esperito que Nos llevamos, ¿no? Nos vamos de ahí Aquí antes había otro perro Desde luego No sé dónde se habrá ido Este es nuestro ya No sé El dálmata Nos llevamos Pues está muy bien, chicos Me ha gustado Así que ya sabéis Tenéis aquí un nuevo mundo Por descubrir Y muy bien La verdad Nosotros vamos aquí Con Bandit Que es el nombre Del skin Y tendremos que Llevarnos el perrito Para casa O algo Bueno, chicos y chicas Un saludito para todos Peñitas Aquí nos despedimos Chao, chao Chao, chao Sed bueno ¡Gracias!